cuánto tiempo se aventó por ahí? nos aventamos que sería por temporadas por temporadas pero cuántos años? digo que ya tiene rato que está aquí? ya tengo que lo que hace de la pandemia tres años tres años pero antes iba y venía y cuánto duró así? tengo que como 14 visas con 14 años y de ahí salió también lo de audio visitantes de ahí fue empezar a comprar que en la bocinita y después se hace un edificio cuando se vean aquí aquí estaba todo limpio y ahorita tiene bastantes bocines así tres de baterías bajos y todo compadre ya ves ahorita me compadre Juan el impostor ahí del campo Tamaulipas y bueno compadre tú bueno ya nace audio visitante cómo empieza a comprar su primer cosa que dice porque ya le mueve también al mezcladores a la mezcladores de ese rollo y cómo empezó todo eso? fíjate que eso eso es nace por cuando yo tocaba con mi papá el que nos regulaba era Lalo Chávez como te digo un músico también de aquí de Tula de la familia de los Chávez que falleció verdad? falleció como el 2014 por ahí 2012 entonces él nos regulaba pero tenía una así una mañita de que se oía bien y le volvíamos y todos los músicos de aquí es lo mismo que decimos oye cuando regulaba Lalo se veía bien bonito y algo empezamos y ay espero que eso le vaya entonces un día en una tocada una canción él no pudo acompañarnos y dice ay cómo le voy a hacer ahora? que él es el que regulaba? que relajó eso? que la gente no se da cuenta pero pasa todo eso? y entonces mi papá dice como le voy a hacer? no pues que es que dice yo le sé algo y no pues vamos pues así nos fuimos íbamos para victoria esa vez no ya fuimos con un amigo de aparte bueno porque a tu papá lo contrataron en muchas partes? si en muchas partes fíjate que cuánto tiempo duró grupo visitante? no duró muchos años duró hasta que él falleció hasta el 2010 hasta el 2010 todavía y ahora cuantos aventaron? todavía los 20 años 30 o más? el grupo duró que como desde el 70 y correle 80 90 entonces fíjate que en los 90 fue cuando anduvo ya más y son más o menos desde el 85 80 85 fue cuando empezó ha pusido como que un buen rato y fíjate que mi papá tenía una peculiaridad algo muy que él no le gustaba los equipos grandes él nunca como te dijera nunca fue ambicioso nunca lloró aquí voy a traer tantas cosas no él decía a mí si la gente va a contratar es por mi música no porque trae un buen sonido pues porque traiga esto y lo otro se viene espantado ahora lo que trae si hijo vende todo y por nomás tantito una ocasión una prima mía me comentó en el facebook dijo no si su papá viviera y viera lo que trae estuviera orgulloso y asustable y ya sé él era así de que no o sea así como que qué onda y todo pero bueno es parte de por aquí les gustan los escenarios grandes ustedes se puede decir que qué tipo de escenario trae uno un mediano o grande no? bueno aquí localmente pues es un grande ya afuera es un mediano es un escenario mediano yo creo que ya para San Luis ya son monstruos ahí los monstruos muy grandes ya que para allá va compadre también es bueno aquí entre nos es también tú aspira a tener un escenario de tamaño ese calibre para tener camiones estacionados aquí afuera no mira como tengo ahorita como tengo ahorita como tengo con dos camiones